En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vivo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de paz y gol Por ti, soy como una niña que hoy, me voy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen en el soltarla nunca más Me haces brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia No es justo ver, tus problemas bien quieres saber Respiro tu aire, me quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, me voy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen en el soltarla nunca más Me haces brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable de él Sé que nunca me dejaré, siendo inconsciente que amaré No hay ningún culpable de él No hay ningún culpable de él No hay ningún culpable de él Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón No hay ningún culpable de él